Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor El corazón se empeña en recordar que la mente borró Y sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas Te quito así, me da lo verde y ella se lo pierde Todos nos bebemos, hasta que no te acuerdes Esa luz de colores, pa' tu mal de amores Oye a mí, suerte, ella vibra, lilla y tus canciones Yo te doy razones, pa' que te olvides de ella Nunca te equivoco, un poco siempre mirando sus fotos Yo te doy razones, pa' que te olvides de ella Esa ilusión no hay nadie que la comprenda De pronto que en este navegón, siento algo cuando te miro No, a mí no hay el vino, es lo que tú y yo somos, es lo que vivimos Que esa luz de colores, pa' que mal de amores Oye a mí, suerte, ella vibra, lilla y tu canciones Yo te doy razones, pa' abrir otros dos días Nunca te equivoco, de modo siempre mirando sus fotos Si te acepta, caiga loco, y grita para un corazón de rojo Yo sé que ella dolió, te lo dejó esperando lo prometido Ya no eres de ella, te acabo el lío, no te asustes, tu poco mío Yo sé que ella dolió, te lo dejó esperando lo prometido Ya no eres de ella, te acabo el lío, no te asustes, tu poco mío Esa luz de colores, pa' tu mal de amores Oye a mí, suerte, ella vibra, lilla y tu canciones Yo te doy razones, pa' que te olvides de ella Esa luz de colores, pa' que mal de amores Oye a mí, suerte, ella vibra, lilla y tu canciones Yo te doy razones, pa' abrir otros dos días Nunca te equivoco, de modo siempre mirando sus fotos Si esta esencia va, que yo lo tomo Espíritu para un corazón de rostro Oye a mí, suerte, ella vibra, lilla y tu canciones